Bueno, 21 a 44, que pucha, cómo se nos puede la hora. Mariana Ladaga. Señor. ¿Televisión? No sé si tener la cifra, pero si no te importa ¿de cuánto estamos hablando en dólares? Televisión, yo no tengo la cifra, pero sí te puedo decir que las apuestas deportivas mueven un entorno de 10 millones de dólares al mes. ¿Al mes? Al mes, según datos de Corazia. O sea, 120 millones de años. Sí. Y televisión, yo creo que el contrato es así por ahí, nomás es, ¿eh? Sí, yo entiendo también que sí. Los derechos de televisión se tienen que licitar el año que viene, probablemente muchos analizan que esa sería la razón de todo este mejunje político, político, futbolístico, económico. Y las apuestas deportivas, en realidad, la licencia que tiene Daruma Sam de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, ¿Eso es apostala? Apostala, la consiguió en 2018, en marzo de 2018, y eso rige durante cinco años. O sea, hasta el 2023. Exactamente, hasta el 2023. Pero lo que la Asociación Paraguaya de Fútbol pretende, según trascendió después de que se armó todo este desastre, y Marcos Trobato dio una declaración clave ayer a la tarde, y decía él, ¿cómo la Asociación Paraguaya de Fútbol va a reclamarnos esto que está ocurriendo? Si es que la Asociación Paraguaya de Fútbol pidió tener el monopolio, entre paréntesis, entre comillas, de lo que son las apuestas deportivas. Después de que él hizo esta declaración, ABC consigue documentos que publica hoy sobre las intenciones verdaderas de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y los documentos dicen que la APF pidió en 2017 que se le la declare como propietaria de los derechos intelectuales y económicos, o sea, como la única con los derechos a la explotación de las apuestas deportivas. Presentó una acción de certeza declarativa, se llama el procedimiento en lo civil, una declaración de certeza declarativa de los derechos económicos que le corresponden a las apuestas deportivas de partidos o encuentros futbolísticos correspondientes a torneos organizados por la APF, como de partidos y torneos internacionales en los que participa la Selección Nacional de Fútbol, cualquiera sea la categoría, y que explotan personas físicas o jurídicas habilitadas por la CONACSAR, sin consentimiento de la misma. Ese es el pedido. Se lo leí literal, aunque pareciera así largo y medio aburrido, para que entiendan que lo que quiere la APF es que se la declare como propietaria de los derechos intelectuales y económicos de los torneos, de los camponatos, que juegan las selecciones de fútbol a nivel local y la selección paraguaya de fútbol a nivel internacional, y que pueda cobrar como derecho a la explotación económica por los citados encuentros deportivos, en especial en la cuestión de las apuestas deportivas. O sea, lo que quiere, en resumidas cuentas, es que se les pague un canon también a la Asociación Paraguaya de Fútbol por estas apuestas deportivas. Lo que pretende es que, así como CONACSAR autoriza, autorice también la APF y que la APF cobre un porcentaje de lo que se gana por estas apuestas deportivas. Eso es. Está en línea Pedro Balota, ¿verdad? Hola, Pedro, ¿cómo te va? Hola, sí, que es un gusto saludar a la mesa. Gracias, sí, estamos con Pablo Herrero y con Mariana Ladá. Pedro, mira, siguiendo un poco la pista que ustedes abrieron, vos y Marco Trobato, con respecto a esta cuestión, yo creo que detrás de todo esto, a pesar de las formalidades que estaba leyendo Mariana acá, está el Grupo Cartes. Y lo digo, ¿por qué? Porque el Grupo Cartes tiene dos operadoras que hacen trabajos similares a los de la empresa de Marco Trobato, que son aquí Pago y Pago Express, y que trabajan también con esta empresa Crown, que hace también apuestas deportivas como apostala, ¿verdad? Entonces, ¿es como una batalla para desplazar lo que ahora está, para reemplazarlo por esto? ¿O estoy equivocado, Pedro? En absoluto. Es más. Yo creo que ese fue el motivo de este problema. También, pero creo que tiene un gran fondo, un poquito más grande, todo eso. Más grande, contanos, ¿por qué más grande? Nada, porque se viene la licitación de los derechos de televisión, y dentro de eso probablemente tienen que incluir las apuestas deportivas. ¿En televisión van a meter las apuestas deportivas? En televisión y en la televisión van a meter las apuestas deportivas. Y probablemente a eso no pueda presentarse empresas internacionales como yo, personal, o cualquier otro por sus mismas proyecciones que tienen para realizar este tipo de actividad. Ah, ahora estoy entendiendo, ahora estoy entendiendo. O sea, van a hacer una licitación dirigida. Van a amañar el pliego de base y condiciones para dejar afuera activa, personal, a los competidores que pueden eventualmente trabajar contra el grupo GEM, el grupo CARTES. Es probable que sea, o sea, hay algo con respecto a esto, no lo tengo 100%, pero este ataque no tiene, este ataque al presidente de los cristianos. Pero un poquito, continuación de lo que estaban diciendo, creo que lo que hizo la APS, que le hizo a los Lidia en su momento, creo que los Lidia se plantó en el tema del expulso de la Policía 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 de la Policía. Creo que aporta al Estado paraguayo algo, como me dijo, que me dijo esto, que me explico en casa, el concepto de Tano. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Eso es lo que se viene, y de ahí el ataque, increíblemente, de varios presidentes que fueron, creo que usados en cierta medida, porque incluso el reporteño también se va a aportar la red. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Pedro? Yo hago esta consideración siempre. Libertad ya sabemos que es de CARTES. Ahora, lamentablemente, Cerro, que es un club grande y que no debería depender de CARTES, Ariel Martínez está ahí de delegado y Ariel es Horacio. Guaraní está en una situación parecida con los Acosta. Es decir, lo que acá tenemos es una mayoría de clubes en la APF que van a hacer una licitación diseñada para que gane el grupo CARTES. El Canal 13, el grupo GEN y compañía. O sea, y puedan meterte... Ah, claro que los limpianos están conectados. No, yo entiendo. ¡Qué bárbaro! ¿Hay alguna, Pedro, última de mi parte? Digamos, esto hay que ponerlo a la opinión pública, porque si no, no... O si no se baraja todo. O sea, fíjate, el malo de la película es Marco. Fíjate que hoy el juez sumariado, por una nota, es totalmente irresponsable por... Como dije yo, esto es nada más que trasmetado para hacer su denuncia, porque no se dan cuenta que hay gente que no ha hecho el mismo tema. Ahora, por todo lo que he dicho, se está buscando bajar la audiencia como usted. No sé si te diste cuenta y habrás escuchado de la audiencia del famoso campeonato que le puse, que le llamé, ¿verdad? Que querían hacer para el año siguiente, y que por suerte, por suerte se dio un paso atrás, ¿verdad? Pero después de tantas críticas. Y un montón de cuestiones que pasó antes, que firman constantes que tuve. Pero este tema sería... sería grave si está basado y no lo comparo con usted ahí. ¿Qué es loco? Más o menos... ¿Mariana? Sí, señor Balota, tengo una consulta bastante precisa que tiene que ver con lo que dice Enrique, pero quisiera escucharlo de usted. ¿Cuáles son los indicios que tienen ustedes, además de que las primeras publicaciones en contra de Trobato vienen de un medio de comunicación vinculado a Cartes? ¿Cuáles son los otros indicios que tienen ustedes, que detrás de este negocio podría estar el grupo Cartes, o esa intención de monopolizar la cuestión de las transmisiones de los partidos y las apuestas deportivas? Probablemente hubieron reuniones, se escucharon las cosas. ¿Reuniones de qué tipo? ¿Cómo? No hay comentarios, nada más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está viniendo? ¿Se va a ver? ¿En el esquema? ¿Algo que creo que se va a ir caminando a eso? Pero todo apunta a ese grupo empresarial en particular. Yo no puedo tener la certeza de que es este grupo empresarial precisamente, pero si no están los actores principales, no sé, para dónde iría. Así nomás. Bueno, Pedro, te tenemos que dejar porque eso nos fue todo el tiempo. Muchísimas gracias por estas aclaraciones de tu parte y realmente muy agradecido. Pedro Balota, vicepresidente de Olimpia. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Lo vamos a hablar mañana en la radio, pero no en el programa deportivo. Así que te vamos a llamar tempranito, pero no en el programa deportivo, porque vamos a hablar de esto como cuestión política y económica. Pedro Balota, ¿qué te parece? Y bueno, lo dice Pedro Balota, existe una intención según él de utilizar la licitación del año que viene, entonces para mezclar, sería mezclar todo. Claro, lo que dice Pedro Balota, atendé bien, atendé un poco, Pablo, qué groso está esto. Tigo, personal, claro, las empresas que eventualmente podrían competir tienen restricciones estatutarias para participar en apuestas, ¿ok? Bueno, pero el grupo Cartes no. En consecuencia, lo que están perqueñando es generar un pliego de bases y condiciones que unifique apuestas con derechos televisivos, entonces se les deja fuera a todos los competidores. Ahora, hay una parte que... Estuve escuchando ahora todo este tema de los clubes y Olimpia lo presenta de una manera astutamente, es todos contra mí, así lo presenta Olimpia, y los otros diciendo los olimpistas son unos demonios. Yo creo que hay aquí algo que no se cuenta. Diez clubes son los que dijo otro. Hay, sí, ok, por eso. Hay algo que no se está contando, y yo particularmente celebro que se esté discutiendo el fútbol paraguayo hoy, celebro. Porque en el fútbol vos te convertís en bueno en un ratito, porque tenés hinchada, entonces lo que dice tu presidente del club es palabra santa, vos no lo discutís, el fútbol es así, es pasión, ¿verdad? Pero yo creo que el fútbol paraguayo se tiene que sanear, y desde la APF. No es posible. Desde la APF. Comenzando con el caso Ramón González Dark, que la FIFA le tuvo que venir a decir a la APF, mira, sacarle a este fulano, ¿cuándo le van a sacar? ¿Verdad? Ahora, yo sí, o sea, trato a hacer un análisis objetivo el tema. Yo creo que, o sea, es un discurso para la hinchada de decir a Olimpia lo quieren bajar al campeonato. Yo creo que hay algo mucho más grave detrás de todo esto. Hay algo tremendo, que va más allá de los 90 minutos de un partido de fútbol. Que son los tentáculos de Brasio Cartes tratando de entrar en todos los costados. Tenemos que ir a la pausa, Pablo. Para abonar lo que está diciendo Pablo nomás, para darle abono numérico. Doscientos cuarenta millones de dólares. Claro. Punto. Pausa.